Se te olvidó No quieres recordar Si fui quien te quería Fui quien daba todo por ti Fui quien cada día Solo quiso hacerte feliz Quien te confiaba el alma ciegamente Fui quien te amaba incondicionalmente Quien te entregó su corazón de frente Y tú lo olvidarías Pero vas a ver Y vas a ver Vas a querer volver Vas a querer volver